Hola y bienvenidos a un nuevo video, ya el video de hoy tiene que ver con una ex boxeadora que regresa después de 13 años de su retiro Así que comenzamos Laila Ali contempla el regreso al boxeo tras 13 años de su retiro La ex campeona mundial aseguró que puede regresar al cuadrilátero si hay una buena apuesta monetaria de por medio Laila Ali, la hija del legendario boxeador Muhammad Ali y también ex campeona mundial de boxeo Estaría dispuesta a descongelar los guantes de boxeo solo si la oferta tiene sentido para su futuro Pues aseguró que no dejará sus negocios para enfocarse de nueva cuenta en el deporte para ganar una cifra inferior a la que gana ahora como empresaria Y estas fueron sus palabras Durante todos estos años me he mantenido en forma y entrenando, estoy en perfectas condiciones para regresar Pero para hacerlo tiene que ser una buena oferta, pues deberán tomar en cuenta que deberé detener mis negocios Hacer un lado a mi familia para poder enfocarme de lleno en el gimnasio y regresar de la mejor forma Declaró en teleconferencia la peleadora que fue monarca mundial 5 años y se retiró con una foja intacta de 24 triunfos y 21 knockouts 24 y 21 wow Recientemente Laila Lee fue retada por la campeona indiscutida Clarenza Shields de Estados Unidos La boxeadora olímpica y actual dueña de las coronas Super Warriors del Consejo Mundial de Boxeo la CMB La Federación Internacional de Boxeo la FIB y la Organización Mundial de Boxeo la OMB Retó a la que para muchos ha sido la más grande boxeadora femenil Pues insiste en que ella podría demostrar tener mucho más clase y talento boxístico Y esto fue lo que dijo Estoy muy sana, me mantengo en forma Vaya, no tengo forma para el boxeo Pero en definitiva no he estado sentada en el sillón Que si puedo regresar, claro que puedo Incluso a mi edad, 43 años de edad Finalizo Recapitulando un poco esta noticia La ex boxeadora e hija del mítico Muhammad Ali Laila Lee Quien se retiró hace 5 años Con unos números impresionantes 24 triunfos Y 21 fueron por knockout Números impresionantes que tiene Laila Lee Podría regresar al mundo del boxeo Declaró pero tendría que ser una cifra exorbitante Una cifra mayor a lo que ella genera en sus negocios Y la única oferta que podría hacerla regresar Estamos hablando de una cantidad exorbitada Que en el mundo del boxeo es muy común Tener cantidades exorbitas Ya que sale muy rentable En el mundo del boxeo Y del pago por evento Así que esperemos Ojalá, ojalá se anime Y regresa al mundo de las peleas del boxeo Laila Lee Así que el mayor de los éxitos Así que eso es la noticia del día de hoy Suscríbete, dale like Suscríbete para que ya te mantenga Al tanto del mundo deportivo Así que suscríbete Nos vemos Bye Suscríbete al canal Chau Chau